Las industrias formuladoras de alimentos dejaron de comprar de los 350.000 quintales de sorgo de la cosecha 2019-2020, sostuvo Francisco Vargas de la Asociación de Productores de Sorgo. La industria formuladora de alimentos se negó a comprar en buena forma, compraron alrededor de un tercio de 350.000 quintales que salieron de la cosecha. Y otros industriales no compraron. Se ha vendido en los mercados alternativos que íbamos estudiando, que son los de las cabeceras departamentales, los mercados que ustedes conocen, la gente que compra grano para dispersarlo después en bajas cantidades al detalle. Se ha vendido en Matagalpa, en Estelí, se ha vendido en Managua, en Masaya, en León y en Chidandega. Ya no queda grano en manos de los productores, está en manos de los intermediarios, los mayoristas. El precio de la industria pagó 11.40 dólares, que es un precio parecido a lo que cuesta el maíz amarillo importado. Ellos insisten en pagar ese precio porque se están beneficiando del CAFTA, que permite que ingrese maíz amarillo sin pagar impuestos. Este sector busca elevar la calidad del producto para captar el mercado centroamericano. Nosotros estamos abogando, estamos buscando mercados en el área centroamericana para vender a otros mercados, a otros consumidores de Zorgo, con el fin de mejorar el rendimiento económico. A lo largo de muchos años fue la lucha de venderles. Nosotros les vendimos a veces más de un millón de quintales a ellos, a la industria formal de alimentos. Y con eso el productor lograba mantenerse económicamente estable. Pero este tiempo ya se acabó. Estamos, como les decía, abogando por otros mercados, buscando otros mercados, tratando de mejorar los rendimientos, tratando de mejorar la práctica del productor, la práctica agrícola, para que pueda vender y pueda acceder a otros mercados. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.